No me importa nada, solo el fan de cada día Mi felicidad al chutar a mi familia Debo estar atento por si aparece un policía Tengo pocos años pero bien caminado por la vía Y aún sigo aquí con energía No me importa nada, solo el fan de cada día Infinicidad al chutar a mi familia Debo estar atento por si aparece un policía Tengo pocos años pero bien caminado por la vía Y aún sigo aquí todavía con energía A nadie le temo, ni siquiera el pandillero Si me tumba mi dinero, me los haga el culero Aunque me sigues, cara de por diosero Tengo alguien que me cuida desde arriba, desde el cielo Y otro que me respalda del suelo Ni siquiera en mi lugar, vente pa' que la gente le cuente No te pongas verga porque te tumbo los dientes Ya sabe que me topo como gallo de falenque Afinero me floto, yo no me presto Cargo mi amuleto, mantengo el respeto Me dice el muñeco, no hable de mi Porque en breve lo siento Por la noche me siento cazador Ando en busca del que me traiciono Me siento demonio con mi aura de dolor Ni siquiera, corre peligro Cuídate la espalda A mi nadie me domina El business, mi rutina Diario, el talón, me topo a flacón Si traigo broncas, en breve digo como soy De mis ideas, nadie me las quita Agradecido por mi madre y mi abuelita Pensiones, a mi jainita Mi escuela, la calle, la libertad Son pa' darte el fire Solo una cosa, le pido A mi no me falle Hay muchos que me odian Que no me quieren Que quieren verme mal Si por nada del mundo Vuelvo a caer Hay muchos y por qué me quieren exponer Pero yo voy por mi sueño Y mi camino lo sigo sosteniendo Es demoridio todo lo que hago No gano pero como me divierto Solo así disfruto Soy un problemático Con aires de grandeza Soy feliz Con pan en la mesa Solo una cosa No hay sorpresa Deja de criticar Y el fitear Y ahora baselo En la cabeza ¡Ya te estoy! ¡Ya te estoy! ¡Es de la sed! ¡Prompe de las que vamos a darle! Y de bici ¡Prompe de las que vamos a darle! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video